La técnica de autorrescate es una técnica que utilizamos para esos días en los que el viento baja de repente estando lejos de la costa, se nos cae la cometa al agua y no podemos levantarla para volver navegando a la playa. En este caso usamos esta técnica para ser capaces de volver a la playa con todo el equipo sin importar lo lejos que estemos, siempre y cuando quede algo de viento en dirección a la costa. El primer paso será tirar de la seguridad y fijarla para que la cometa se quede sin potencia en todo momento. Para ello, tengamos la cometa en el aire o en el agua, en primer lugar soltaremos la barra y accionaremos la suelta rápida del Chicken Loop. En este momento tiraremos del leash y de la línea, cogiéndola siempre con las manos y dedos por arriba, teniendo cuidado de no enredar nuestras manos o dedos en las líneas. Ahora, no debemos coger el Chicken Loop sin antes fijar la línea de seguridad, porque si no, la cometa tiraría de la línea, volviendo a darle potencia a la cometa. Cuando nos aseguremos de que la línea central ha llegado a su tope, la fijaremos a la barra de esta manera, con dos nudos de este tipo. Así, evitaremos que la cometa vuelva a coger potencia en ningún momento. El segundo paso será enganchar la tabla mediante el leash. Para ello, nos preparamos para hacerlo lo más rápido posible, cogiendo con fuerza la línea. Soltamos el leash que lo conecta, la pasamos a través del handle o de un footstrap de la tabla y volvemos a conectarlo con la línea. De esta manera, podremos olvidarnos de la tabla y no perderla. Ahora, el objetivo es llegar a la cometa, pero no conviene hacerlo tirando de una línea sin recogerla, ya que de esa manera tendríamos cuatro líneas de unos 20 metros cada una flotando alrededor nuestro, por lo que podríamos enredarnos con ellas y sería peligroso. Por ese motivo, iremos enredando las líneas en las barras de la manera más conveniente. Recomendamos hacerlo usando la barra como una palanca, para no tener que hacer tanta fuerza. Cuando estemos a unos 3 metros de la cometa, fijaremos las líneas a la barra para poder olvidarnos de ella sin que las líneas se vuelvan a soltar. Para ello, hacemos el mismo nudo que hicimos antes con la línea de potencia para fijar la seguridad. En este momento, soltamos la barra y tiramos de una línea hasta llegar a la cometa para darle la vuelta. Sin embargo, darle la vuelta normalmente a la cometa en el agua nos será muy difícil. Por este motivo, intentaremos que sea el viento el que le dé la vuelta por nosotros. Para ello, ponemos una mano por detrás de la costilla para hacer palanca y con la otra mano doblamos el extremo de la cometa llevándola a la mano inicial, con la que agarraremos el borde de ataque y será el viento el que le dé la vuelta a la cometa por nosotros. De esta manera, nos quedaremos colocados de tal manera que tirando de una de las líneas podremos acercarnos el otro lado de la cometa, cerrándola y usándola como una vela de windsurf que nos arrastre tranquilamente hacia la playa con todo nuestro material. En resumen, en primer lugar, tiramos de la seguridad y la fijamos para evitar que la cometa coja potencia. El segundo paso es sujetar la tabla con el leash para no perderla. En tercer lugar, recogemos las líneas y las fijamos a la barra para evitar enredarnos con ellas. En cuarto lugar, cogemos la cometa y le damos la vuelta. Y por último, nos colocamos en posición de autorrescate y volvemos a la playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!